Buenas noches a todos, bienvenidos a la ventana, estamos en vivo y en directo en los estudios de Telesol esperando a Patricia que supuestamente iba a estar, ahí llega Patricia, ya va a llegar también Joana hoy Juan Carlos no viene, se está preparando todo para una presentación de un libro que ya le vamos a hablar vamos con la presentación de las noticias Buenas noches Patricia Buenas noches Juanca Bueno, título principal de Nuevo Mundo es que San Juan le reclama a Camesa una deuda de 65 millones de dólares ayer nos preguntábamos cuánto le deben las distribuidoras a Camesa, según el EPREN no le deben dinero pero si Camesa a la provincia y tiene que ver con compromisos asumidos en lo que es la compra de la generación de electricidad se genere o no de los otros dijes que servía para construir tambolar, obra que hoy está paralizada Exactamente, situación que es complicada, aparte de esto depende, muchas obras dijeron los funcionarios en el día de ayer especialmente esto sería una alternativa también para poder continuar con obras como el tambolar y en otro orden nos vamos a una triste noticia que se conocía en la tarde de hoy que es específicamente la muerte de una sanjuanina que sufrió un siniestro estando en Córdoba, en Carlos Paz, el fin de semana cuando disfrutaba de esta Semana Santa junto a su marido Graciela Rímola, que se desempeña en el Ministerio de Educación, en el área de relevamiento desgraciadamente murió en esta tarde a raíz del 60% del cuerpo que tenía con heridas, quemaduras un 15% de gran gravedad, no resistió y desgraciadamente murió su marido, el señor Peña, continúa internado en el Instituto del Quemado de Córdoba ¿Se sabe algo más del motivo? Le proté una garrafa, pero el motivo... Están averiguando, le están haciendo las pericias, porque obvio ninguno de los dos que protagonizaron este siniestro pueden hablar en el estado del internado, medicados y además en coma farmacológico se espera que el señor Peña, si se recupera en los próximos días se lo pueda dejar de sedar y pueda brindar su declaración si se han hecho pericias en el edificio, dicen que es un departamento que se alquilaba frecuentemente, que suponen los vecinos en las inmediaciones que estaba en buenas condiciones, pero esto indica que hubo una falla que hizo un error humano o un pequeño incidente con un calefón en la cocina y esto habría provocado, estiman, la combustión Bueno, hay alerta en el comercio local por lo que ha sido este fin de semana largo este fin de semana de Pascua con las compras en Chile ya muchos comerciantes están evaluando principalmente todo lo que tiene que ver con ropa, con calzado, que más allá de que pueden hacer promociones que le están haciendo, va a haber un outlet ahora el fin de semana pero el que ha comprado en Chile no va a gastar por un tiempo largo en ropa se ha equipado, como dicen, y entre otras cuestiones ha sido ropa ha sido neumáticos y también ha sido todo lo que tiene que ver con zapatos, Patricia Exactamente, y hablando de esto, Juanca y este outlet que van a ser mañana 5 y 6, va a ser primero el outlet de zapatos en la capital las diferentes casas comerciales van a tener ofertas de hasta un 30, 40, 50% y más esto con tarjetas y débito, tanto de crédito y débito y también un extra si se paga en efectivo lo que están indicando es que dicen que va a ser muy difícil reponer mercadería especialmente de invierno porque los zapatos son uno de los artículos igual que las zapatillas más caros que realmente hay algunos que superan un sueldo entonces va a ser, dicen, equipar hoy una familia va a ser bastante caro y lo que estaban también analizando, ayer hubo una reunión en la Federación Económica donde participaron las diferentes cámaras empresariales y de comercio, es esto de volver a la petición que tenían del horario extendido dicen algunos comerciantes que sería una de las alternativas para ahorrar en el pasaje de los empleados, como así también del costo de electricidad es decir, tener menos horas encendidas, yo no sé cómo van a ser porque las vidrieras en la noche oscuras no va a lucir y tampoco es un tema de seguridad pero evalúan, por ejemplo, un horario de 10 a 16 a 17 y de allí apagar y cerrar Bueno, vamos a presentar ya a quienes nos están acompañando está con nosotros Martín Payaro, el veterinario está en lo que es Zonosis en Salud Pública del Gobierno de la Provincia y también está Facundo Casellez que es especialista en los temas de informática Hablabas de los horarios de comercio, Julio Cobos, lo conoces, diputado nacional fue gobernador de Mendoza, fue vicepresidente de la nación el famoso voto no positivo, él es diputado nacional ha presentado de nuevo un proyecto ¿Qué es lo que dice Cobos? Que el uso horario de Argentina no es el que corresponde en realidad en lo que es la cordillera acá tendríamos que tener una hora y media diferente que amanezca más temprano que digamos a las 7 de la mañana en realidad serían las 8 actuales para tener más luz de día para tener más luz de día por varias cuestiones entre los que dice Cobos dice para ahorro de energía pero aparte para que los chicos en la escuela que no les cambian los horarios entren de día y es cierto, en invierno entras de noche y está comprobado a través de diferentes estudios en donde el horario de atención de los chicos entrar de noche es problemático para aprender por parte de los chicos ¿Y te acuerdas que hace un tiempo atrás esto se hacía en determinada época cambiábamos el reloj del usuario? ¿Qué es lo que pide para el invierno? Exactamente, un tiempo se hizo Dice que estamos en un uso del pasado no solo lo hizo él lo dicen otros especialistas en este tema obviamente que también se haría más temprano de noche pero considera que por el uso horario tendría que ser diferente para darte una idea por ejemplo con la zona de Los Ángeles que está un poquitito más al oeste con suerte hay cuatro usos horarios de diferencia con respecto a Argentina Facundo, esto cambiar un uso horario ¿Qué significa en informática? porque para nosotros es fácil cambiar la hora o ni siquiera eso instantáneamente te cambias el celular pero para tu trabajo que tenés todo programado de esa forma Mira, hay mucho sobrefecha yo creo que manejar fechas a nivel de software es de lo más complicado que tenemos en el rubro en cuanto a la variable simple y siempre se hace mucho hincapié en el uso horario nosotros siempre hemos o casi siempre hemos estado en el mismo uso horario en toda la Argentina entonces siempre tomamos GMT-3 como el horario y punto pero esto en las aplicaciones que se utilizan a nivel del mundo ya tienen un manejo donde cuando vos guardas una foto la hora que se guarda es la hora del usuario esa se convierte a GMT-0 que es la hora del meridiano del Ecuador y después se vuelve a convertir cuando la levantas entonces siempre es horas distintas en todo el mundo pero representa el mismo momento en el tiempo entonces puede ser un poco complicado para algunos sistemas que no estén tan desarrollados tan avanzados, claro por ahí ese sería el problema Pero digamos, todos los que son operaciones bancarias o todo ese tipo de cuestiones No, no debería No debería haber ningún problema Sí, sí, no debería haber ningún problema El problema se da sobre todo en algunos sistemas quizás de gobierno más chicos que están pensados para resolver un problema puntual y nada más y no se les da mantenimiento entonces ahí es donde se puede llegar a ver algo Sí, mira, por ejemplo en la justicia se vencen en las dos primeras horas del día siguiente si no se hace bien el cambio de horario Claro ¿Puede de 3 a ir algún que otro problema? Puede ser, puede ser A lo sumo vas a tener en el recibo de sueldo los empleados estatales va a decir una hora que no es la correcta la impresión pero no hay nada, no hay otro problema Y no lo sabemos hasta que esté Porque en su momento se habló tanto del cambio de milenio que de 2K que iba a ser un K Eso fue porque llegaba al límite no se podía aún guardar más milisegundos hasta esa fecha entonces a partir de esa fecha se implementaba otro estándar que le agregaba un bit más Entonces podías representar mayores fechas Pero bueno, eso lo pasamos No hubo mayores desgracias Algunas cositas raras pasaron pero no muchas Patricia, ¿qué otra noticia? Vamos a destacar que en el ámbito de la salud ustedes saben que hubo hoy informaciones vinculadas especialmente al COVID y al dengue Ayer nos contaban específicamente en primera persona lo que era el dengue y que no se hacían controles Hoy especularon desde Medicina Sanitaria que a raíz que ya hay circulación viral ya no se hacen testeos y demás sino que directamente con el diagnóstico del médico se comienza el tratamiento Y además indicaron que en la provincia hay 550 casos declarados que hubo 4 pacientes que estuvieron internados hay 2 que todavía siguen en condiciones que siguen monitoreados y controlados pero además advirtieron que es verdad que como en el resto del país en la provincia ya no hay insecticidas ni hay repelentes Por eso hoy en la tarde la noticia fue desde las Naciones que van a abrir las importaciones sin el IVA y también con otros beneficios más en lo que es adelanto de impuesto a las ganancias con esto quieren que llegue el repelente la cuestión es de dónde porque todos los países de Latinoamérica están pasando de Brasil al menos para abajo están pasando por el mismo problema ¿Vos sabés que la Universidad del Chaco está fabricando los laboratorios de la Universidad? No debe ser tan complicado Están fabricando con citronel y además explicaron esto que es repelente pero además hicieron una advertencia hoy que muchas personas ante los primeros síntomas comienzan a automedicarse y esto es peligroso porque indicaron que no cualquier antifebril ni cualquier medicamento pueden tomar que ante los síntomas que tengan lo mejor es acudir a los hospitales públicos Es lo que decía ayer la habían dado paracetamol pero no podía ibuprofeno y menos un antibiótico porque no es bacteriano pero aparte le daban como muy importante la hidratación Claro, dicen que hay mucha gente que ante los primeros síntomas comienza a automodicarse y eso no es conveniente ¿Cómo se controla, Martín, una plaga? Oh, sí, epidemiológicamente depende de la plaga Pero por ejemplo, en este caso el mosquito porque para la mosca de los frutos liberan moscas que no son fériles híbridas para poder controlarlo ¿En esto puede haber algo similar o no? Y en realidad lo que se usa es la fumigación con permetrina pero por ahí es medio complejo porque vos solamente matás al insecto en el momento no el tema de larvas pero sí, hay varias técnicas para hacer para matar las larvas de los mosquitos Ahí explicaba hoy una infectóloga esta mañana en un programa en CNN Radio que cuando hay que actuar en invierno porque en verano ya está todo por todos lados en invierno en donde está el insecto digamos en un periodo casi, casi Exactamente, de latencia La latencia es donde se puede actuar pero no es fácil controlar ya decían, no se va a eliminar No, no, no Ya los niveles que hay en Argentina y en toda la zona se puede mitigar pero no eliminar Ya nos va a quedar Bueno Las cuestiones ya pasaría por las vacunas y todo esto pero un dato que llamó la atención también esta mañana Patricia, es que hay más casos de COVID que de dengue declarado Exactamente 750 casos de COVID y esto que también decían la gente se confió pasó el invierno el año pasado que estaban todos de alguna manera temerosos y eran muy cuidadosos en observar la regulación de la vacunación esto luego llegó un poco más el calor y la gente se distendió y no observó esto Dicen que hay mucha gente que a veces está cursando la enfermedad sin síntomas y otras que tienen síntomas menores porque por lo menos tienen una o dos dosis de la vacuna pero que hay 750 casos ustedes saben que por lo menos hasta en el país hay personas que han fallecido en este caso en la provincia de San Juan no se han registrado todavía fallecimientos pero sí muchos contagios y también pasa lo mismo la gente ante el signo febril se comienza a automedicar y cree que esto lo va a pasar rápido no dice sí, son síntomas que uno parece que los ha familiarizado pero en algunos casos si tienen patologías de base son graves Si los periodistas de Buenos Aires le preguntaban a quienes habían estado por el gobierno nacional en la reunión con los gobernadores de Juntos por el Cambio decían está todo listo ya está para salir la ley de ómnibus ya están para firmar el pacto del 25 de mayo si uno le preguntaba a los gobernadores decían no, no hemos pedido varias cosas entre otras cuestiones que los fondos de las cajas de jubilaciones lleguen como corresponde a la provincia y el impuesto a las ganancias de alguna forma se pueda suplantar hasta que no esté esto no nos pidan lo otro al final la versión oficial no se sabe seguramente han tenido diferentes formas de ver lo que ha sido la reunión se reunieron todos los gobernadores de Juntos por el Cambio el que faltó fue Jorge Macri que es el jefe de la ciudad de Buenos Aires pero ahí como se ve en la imagen estuvieron reunidos para ver si puede el gobierno por un lado sacar la ley ómnibus y si pueden los gobernadores traer mayor dinero a las provincias y uno de los temas que dicen que ha sido más dificultoso y que hasta el momento no han tenido respuesta viste que las provincias como la nuestra se han hecho cargo de financiar algunos planes nacionales obras u otros programas que realmente no llegaba el dinero o no ha llegado directamente el dinero de Nación y tenían la posibilidad de decir como se hizo hace tiempo atrás con Vialidad bueno luego llegan las certificaciones nos devuelven el dinero programas nacionales como los comedores el Foniti y demás parece que en ese tema no hubo resoluciones y la respuesta es ese dinero ya no llega más y tampoco se va a restituir no hay plata no, para nada dentro de lo que estabas hablando fue uno de los motivos del paro de hoy del paro de los docentes ¿cuál fue el acatamiento en San Juan? según los gremios que es UDAP el que aquí en la provincia cumplió la medida de fuerza que nuclea específicamente a los docentes primarios ellos tienen una estimación de un 80% un dato oficial del gobierno no se ha dado pero el gobierno sostiene que es un poco menor pero según los docentes nucleados en UDAP y la secretaria general fue de un 80% lo que sí hubo es una adhesión con una manifestación de los secretarios generales y algunos referentes de las universidades que también apoyaron esto en defensa de la educación pública y el financiamiento recordando que los universitarios van a tener su paro el 10 y el 11 por 48 horas y dentro de este panorama Pablo Moyano dice que si el gobierno no autoriza lo que ya se ha firmado en paritarias el empresariado con los sindicatos relacionados con los camioneros el lunes paraliza todo exactamente dice que no se va a mover una hoja en el país porque es una medida para demostrar específicamente que no hay una aceptación y que hay un gran descontento no solamente por las subas sino por las condiciones laborales y que hay muchas conquistas que hoy se están afectando como así también el sector de jubilados y demás y también ATE a raíz que hoy hubo también intentos de tomar las diferentes unidades donde hubo gente despedida bueno también han advertido que van a hacer una movilización o un paro mayor a raíz de esta situación porque dicen que en el país ya superan los 15 mil trabajadores despedidos que era el número que se iba a dar o que se dio por el gobierno en una primera etapa dice que esta cifra ya ha superado y hoy por ejemplo en el ANSES no se interrumpió la atención pero el ANSES si ustedes van a la delegación que está en calle Tucumán está realmente plagado de carteles y en todas las cajas a pesar de que no se interrumpe la atención y demás están carteles y pancartas que dicen defensa de nuestras fuentes de trabajo pedimos que específicamente se revea lo que se está haciendo con las condiciones laborales ¿Quién firma hoy en el ANSES? Realmente no sé había una persona a cargo pero no sé si la han designado no porque el que está supuestamente van a designar es Agustín Ramírez si no tiene decreto todavía Agustín Ramírez que es el director de Radio Colón su padre Hugo Ramírez es un propietario de la radio pero le llamamos para invitarlo y dice hasta que no esté el decreto de designación que no iba a dar entrevistas porque obviamente no está designado pero no podéis no designar en el ANSES porque hay algunas decisiones que se tienen que tomar que tienen que ver con la política o con la llegada al gobierno nacional donde tiene que estar el representante Bueno, pero sabés que hay diversos organismos que tienen delegaciones nacionales uno es Radio Nacional por ejemplo está funcionando y al borde de comenzar el proceso de normalización también para cerrarlo porque es el anuncio que se ha hecho Eduardo Astorga que era el director renunció y se fue bueno, entonces la radio tampoco tiene un director designado Está bien, pero vos con la radio de última es muy importante para quienes trabajan ahí y para quienes lo escuchan pero termina ahí el ANSES no ¿Y la delegación de la subsecretaria? ¿Cuántos jubilados tenés? ¿Jubilados, pensionados? Trámites Donde dependen de una decisión administrativa Muchísimos La gente que va a ingresar Y alguien de plantas permanentes que no tiene la firma de funcionario no se la va a jugar ¿No? Bueno, pero también tenés las delegaciones por ejemplo de la subsecretaría de trabajo de la nación o de la superintendencia también esas personas todavía no tienen una persona oficialmente designada y están, digamos en la normalidad de que van pero decisiones fuertes no pueden tomar Ninguna ¿Ustedes dan cuenta cómo desde muchas veces desde Buenos Aires que es donde está el gobierno nacional te menosprecian bastante las provincias? Lo que charlábamos ayer también con el CONICET se ha dado de baja gente que por ejemplo llevaba muchos años acá hay una persona que ya se le ha notificado que deja de trabajar y tiene investigaciones y tiene proyectos y tiene trabajo que está en estos momentos realizando ¿Te imaginas? Son años de investigación de estudio y demás y también gente que te está aportando su trabajo para por ejemplo el radiotelescopio chino o investigaciones que se están haciendo en diferentes organismos digamos en conjunto con la provincia y esa gente quedó en estampaje Mañana a las 19 horas en el foro de abogados ahí en la calle Jujuy pasando entre Libertador y San Luis se va a presentar un libro el libro lo presenta Julio Contegranes quien lo escribió Julio Contegranes el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el Procurador General es como el fiscal general en la provincia de San Juan tiene a cargo todo lo que es el Ministerio Público pero de la provincia de Buenos Aires Julio San Juanino y hace cuatro años cuando empezó esta pandemia a los poquitos días decidimos que empezara Nuevo Mundo Nuevo Mundo mañana es el número 900 y desde la primera semana están las colaboraciones de Julio Contegrán que todos los viernes manda un escrito que tiene que ver con el derecho mucho de derecho internacional y se publica bueno parte de esas publicaciones parte de esas columnas es la obra que se va a presentar mañana el libro de Julio Contegrán es interesante porque son temas de derechos son temas hechos con mucha profundidad pero son del día a día va más allá de lo que puede servirle a un abogado son cuestiones muy interesantes para plantearlo algunas cuestiones a nivel humano otras de problemas que se van planteando en diferentes lugares del mundo y lo están tratando y lo están resolviendo en algunos casos de forma muy interesante para poder aplicarlo también en San Juan en el próximo bloque vamos a hablar con Martín Payaro porque hace unos días se dio el anuncio hay un caso de rabia en Valle Fertin un supuestamente un murciélago mordió a un ternero y el ternero se detectó que tenía rabia se ha tomado una decisión en Valle Fertin y queríamos que nos contara cuáles eran los motivos con Facundo vamos a preguntarle varias cosas que tienen que ver con informática y ya está con nosotros el doctor Alcalá va a hablar por un lado de Arnold Schwarzenegger pero no Schwarzenegger el político ni tampoco el físico-culturista o si quizás tenga que ver con esto o el actor vamos a hablar de los problemas del corazón de Arnold pero también vamos a hablar de dengue y si los datos que se están dando tienen que ver con un aumento o no de casos y más adelante en el programa en el tercer bloque vamos a hablar del Ironman esta competencia que se va a realizar a partir de mañana en San Juan con diferentes tipos de actividades y realmente llama la atención bueno un par de datos más de la presentación del libro de Julio Contegrán mañana en el foro de abogados a las 19 horas todas las columnas que salieron durante estos cuatro años en Nuevo Mundo el libro es gratuito es especial para estudiantes de derechos se puede conseguir uno lo pone ahí la misma editorial tiene un enlace para poder verlo online se han impreso muy pocos ejemplares pero la mayoría de los que lo quieran leer van a tener que entrar a través de internet y ahí se puede conseguir rápidamente se ha sumado el doctor Gustavo Alcalá médico cardiólogo columnista del programa a Martín Payaro que es veterinario de salud pública y Facundo Caselles que es informático Patricia alguna otra noticia si vamos a destacar que hubo específicamente una gran demanda por una confusión ustedes saben que en la SUBE vence el plazo para registrarse esto lo está haciendo Capital Federal esto había provocado que la gente vaya a la isla de la Secretaría de Transporte que está en el centro cívico y eran extensas las colas hoy hubo una conferencia de prensa donde las autoridades explicaron que no es necesario en la provincia de San Juan que registren la SUBE para tener descuentos o tener específicamente el valor de la tarifa que habitualmente utilizan si por ejemplo dijo que las personas que son jubiladas los veteranos de guerra y los pensionados ellos tienen un beneficio de un 50% de rebaja pero generalmente eso se hace cruzando los datos si estas personas de este grupo quieren registrarse no hay ningún inconveniente pero el resto no es necesario Patricia ayer la noticia que se empezaba a conocer es que había 4.000 bovinos 4.000 animales en valles fértiles que están bloqueados están bloqueados exactamente hoy hubo una reunión bastante importante en el departamento en la que empezó el intendente de Mario Riveros Mario Riveros es una persona que conoce el terreno porque ha sido el director de la escuela agrotécnica del departamento y durante muchos años estuvo ayudando a tener corrales y a lo que los chicos han avanzado que es en genética y la inseminación artificial conoce mucho del tema al conocerse este caso de rabia que había a raíz de un ternero que fue contagiado al ser mordido o picado no sé cuál es el palabra específico mordido por un murciélago comenzó realmente hacerse un relevamiento que han hecho de la localidad diferentes localidades de Valle Fértil las han bloqueado o sea no pueden salir ni entrar y han tomado muestras pues vamos a preguntarle a Martín Payaro Martín esto por qué se hace en realidad quiero aclarar un poquito el panorama de cómo cómo apareció cómo se diagnosticó y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer hacemos una aclaración pica o muerde el murciélago en realidad muerde es hematófago es una especie de modo rotundus es una especie de murciélago que es hematófago pero quiero hacer creo que es hematófago que succiona sangre succiona sangre cuando muerde pasa la saliva el virus al animal entonces quiero hacer primero la aclaración lo que se ha diagnosticado el Senasa el 21 de marzo diagnosticó un ternero de tres meses con el diagnóstico definitivo de rabia está bien la rabia es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central y produce distintos síntomas es mortal por lo general tiene una mortalidad muy alta es raro el animal que empiece con síntomas y no muera entonces qué es lo que pasaba se sospechaba de algunas muertes pero lamentablemente cuando a veces uno llega al campo ya el animal no está no hay otros animales con síntomas entonces no se puede diagnosticar esta vez digamos no es contagioso de no de animal hay que hacer falta que te apique el murciélago exactamente el virus está concentrado en sangre y en la saliva pero primero quiero aclarar una cosa la rabia que se diagnosticó se la denomina pareciante está bien de parecia es una rabia o silvestre que se da justamente en el campo ¿por qué? porque el que la transmite es un murciélago hematófago que se alimenta de ganado sea bovino equino caprino o porcino ¿está bien? los otros animales que pueden portarlo pueden ser los zorros entonces no es tan no es tan fácil o sea puede puede haber el accidente de que se convierte en urbana que la rabia urbana es la que es transmitida por los caninos y los felinos ¿está bien? entonces epidemiológicamente no es para asustarse tanto ¿al murciélago qué le pasa? ¿también se muere igual que el...? bueno el murciélago sí, sí si tiene sintomatología se muere hay algunos que pueden soportar la enfermedad pero contagian ¿está bien? por eso se dice que cuando ves un murciélago de día y en el piso no se toca no, claro si un murciélago está de día y está caído es porque evidentemente alguna afección tiene puede no ser rabia puede ser otra cosa pero hay que tomar los recados necesarios el tema de la rabia en el ganado el contagio al hombre es ocasional no es muy común pero por lo general se da porque cuando el animal empieza con síntomas o por ejemplo con disfagia el productor o el encargado del ganado o por medicar o por querer sacarle el abogado al animal si tiene laceración y está en contacto con la saliva puede contraer la enfermedad pero no es lo más común y otra cosa los virus tienen una inteligencia vamos a llamarlo inteligencia biológica muy particular es muy raro que un bovino te muerda y encima te perfore y te produzca una lesión y por saliva te contagia la rabia y a su vez la concentración en sangre y en saliva del virus en bovino es baja no es muy alta al contrario en el perro el virus se asegura como el perro muerde y un carnívoro se asegura que se pueda transmitir o él puede ser transmitido más fácilmente ahora bien hay que ocuparse no preocuparse en San Juan casi todo el país pero más que nada en San Juan se distribuyen todas las vacunas antirrábicas del Ministerio de Salud Pública a todos los municipios y a todos los centros de zoonosis en San Juan por ejemplo hace cuantos años no hay un caso de una persona con rabia no, no yo desconozco que no sé 100 años sí, sí desconozco a una persona pero estaba radicada por lo menos 70, 80 años yo creo que el miedo de los productores que esa gente nos decían que viven 17 los que han reunido hoy son 17 productores el miedo es que vos no podés tener animales enfermos de nada porque ellos los venden y los consumen no, no, claro acá viene el tema en realidad lo que hay que hacer es concientizar al productor de cuando haya un animal con sintomatología neurológica no manipularlo no estar en contacto con secreciones por eso los han inoperabilizado la rabia es mortal el animal termina muriendo obviamente alertar a las instituciones en este caso el CENASA o los veterinarios que hacen clínica rural tienen que la sospecha de rabia es denuncia obligatoria y actúa el CENASA como en este caso que diagnosticó el ternero ahora ya se ha interdictado la zona que es lo que veíamos se ha prohibido el DTA que es el documento de transporte de animales entonces no pueden ser trasladados a ningún lado se está controlando y el otro tema es que bueno en el caso de felinos y caninos como me decía Juan Carlos recién con el dengue me preguntaba la prevención es fundamental en cualquier enfermedad hay que sobreactuar incluso es decir vos sabés que no hay posibilidades que lo transmita un ternero pero tenés que tener todas las prevenciones por si acaso seguro puede pasar digamos se han movilizado 4 mil animales puede pasar que un murciélago muerda a un perro ese perro por el problema neurológico por la racidad muerda al capataz del campo es raro que pase está bien ahora no hay que preocuparse esto está esos animales se van a tener que sacrificar o no 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 porque están sanos todavía porque por ejemplo cuando hay gripe aviar que ahora hay casos en Estados Unidos sacrifican todos los animales no 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 de ninguna manera no 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 de ninguna manera es mucho más leve que la enfermedad de los caballos de ahora el contagio en el caso de bovino de animal a animales prácticamente no existe tiene que venir un murciélago hematófago y producir la introducción la inoculación del virus al animal está bien y lo que sí quiero hacer hincapié es que hace muchísimos años pero muchos años se viene haciendo una campaña de vacunación antirrábica en caninos y felinos en todos los municipios o sea salud pública distribuye a todos los municipios y todos los municipios hacen campañas de vacunación antirrábica ¿cuánto dura la vacuna? un año todos los años a los felinos y a los caninos hay que vacunarlos bueno pero por ejemplo esto es el ganado más importante porque mover una vaca y todo lo demás no debe ser fácil y es más esto de inmovilizar el ganado porque lo que les proponía el intendente por lo que nos contaban es que todo el ganado vacunarlo o por lo menos revisar porque se han tomado muestras para saber si todos los animales pueden tener otra enfermedad pero ya que aprovechaban tenían todo el ganado y evitar que se traslada pues decían que hay provincias que también habían tenido casos de rabia sí, sí, sí la vacunación tiene que ser urgente y hay que vacunar el total de los animales que estén a 10 kilómetros de la redonda de donde se murió ese ternero ¿la vacuna es gratis para el ganado? a ver podría ser eso 4 mil vacas podría llegar a ser pero por ahora la debería comprar el productor ajá creo no sé muy bien los precios pero creo que están creo cerca de 800 pesos la dosis viene de 25 mililitros 25 dosis ¿se le pone una sola dosis? se pone sí, 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 sí no el frasco viene de 25 para 25 dosis a cada animal se pone una manga y se va vacunando animal por animal es una práctica en realidad que en el campo se hace permanente por ahí si el campo no tiene las comodidades o las instalaciones necesarias se complica un poco más es lo que decían que por ejemplo hay muchos animales que han quedado por la sequía y todo lo demás que han cruzado campos y algunos animales que no saben de dónde vinieron entonces por eso ellos habían tomado estos productores la precaución de juntar el ganado aislarlo y empezar a ver porque hay unos que están marcados y otros sí, sí, sí bueno la ganadería en San Juan por ahí no es como en La Pampa no es como en otros lados está bien pero lo que sí quiero que primero que la gente vacune porque he sentido por ahí yo a mi perro no lo vacuno porque se murió lo vacuné y se murió por ahí vi un comentario la vacuna es totalmente inocua a virus muerto no produce ningún problema ni en perro ni en gato si el animal se murió hay que averiguar por qué porque no es por la vacuna nunca hemos tenido problema con la vacuna antirrábica son gratuitas en toda la provincia y en todos los municipios en Astica que es donde surgió este evento se ha vacunado se ha hecho una campaña de vacunación extensiva la prevención es fundamental y la información de dejar tranquila a la gente que no es que vamos no, yo creo que lo que mejor hay que hacer es concientizarlo o sea, no alarmarla pero sí concientizarla porque hay mucha gente que dice están las vacas ahí en el corral y no importa y obviamente es un trabajo interdisciplinario entre el Ministerio de Salud Pública la Dirección de Ganadería y el SENASA estamos todas a disposición y se está ¿cuánto demora en visibilizar los síntomas de la rabia? depende pero es rápido o sea, no hay posibilidad de que se faene un ternero que tenga rabia y que se pueda comer o sea, van a... primero, no se faenan los terneros bueno, una vaca o un cabrito porque la gente de allá tiene muchas casas bueno, pero para eso también en los frigoríficos tienen sus controles sanitarios los animales llegan están en un corral de espera y si en el corral de espera antes de la faena tiene sintomatología ese animal se decomisa no va a faena sí, pero hay muchos crianceros que ahí viste que a veces los venden los comercializan no, claro, no estamos hablando de cosas distintas el chivo se faena en el lugar no, no, por eso estamos hablando de cosas distintas estamos hablando de una cuestión de faena comercial y la faena casera estamos hablando de la gente que vive en panes fértil no, no, no por eso la faena casera a eso se refiere usted a... bueno, eso es lo mismo que la manipulación de capacitar a la gente podemos ser catadores de chivos si los traen podemos prepararlos y ver si tienen y concientizar a la gente de la manipulación de los animales primero, claramente si hay un animal con síntomas neurológicos está bien no faenarlo no tocarlo no, no, no no estar en contacto con ningún tipo de fluido del animal y hacer la denuncia que es más raro y si llegan a faenar un animal en forma casera en su casa obviamente la manipulación tiene que ser con muchísimo cuidado con guantes barbijo y todos los recaudos de bioseguridad que tienen que tener está bien lo que sí me refería al tema del frigorífico para llevar tranquilidad a la gente de que no es que un animal con rabia vaya a una camisería yo creo que eso no es problema porque ahí hay muchos controles el problema es acá en el campo que ahí tenés tenés otra cultura no, acá estás como la señora que llevó el peso a faenar acá son dos cosas obviamente la pérdida económica del productor por la muerte del animal y el más grave que es el contagio al hombre eso está claro eso es prioridad entonces el tema de la manipulación y el tema de concientizar a la gente es fundamental pero que se queden tranquilos y bueno y vacunar hay que ahora bueno ya tenemos rabia apariciante sabemos que está se controla se controla ¿sabes lo bueno Martín? que se ha informado en el norte porque muchas veces no se informa acá se ha informado apenas apareció el caso se dio a conocer a todos los sanjuaninos y a partir de ahí qué es lo que se está haciendo después obviamente es cuestión de especialistas cuáles son las mejores formas de abordarlo te digo más vamos a lo más grave se contagia una persona tenemos vacuna y la vacunación es muy buena y tenemos ahora el año pasado se vacunó en forma preventiva al personal en riesgo sí hicimos un informe con la gente bueno hasta el 31 de octubre llegó tiempo y eran dos dosis a todo el personal que estaba en riesgo a los centros de zoonosis a los veterinarios exactamente a las personas que hacen rescate de animales exactamente bueno vamos al caso de que una persona sea mordida por un perro tenemos la vacuna curativa que se pone al día 0 al día 7 al día 14 y al 28 está bien o sea no por eso hay que estar tranquilo solamente ser consciente de vacunar perros y gatos es gratuita vayan a los centros de zoonosis infórmense y en el tema del campo el SENASA la dirección de ganadería el ministerio de salud pública está ocupado en el tema y por ahora está controlado por eso te preguntaba cuánto salía una dosis de vacuna porque la gente va de fértil y tiene un problema gravísimo con el agua y hoy costear una dosis de vacuna si la tienen que comprar los productores si son 800 pesos si son 4 mil vacas no debe ser fácil yo creo que algo se va a poder hacer si eso es lo que estaba viendo como se iba a es un anuncio político decirlo yo creo que algo se va a poder hacer Gustavo los datos que traías del dengue obviamente que está la preocupación ayer Marcelo nos daba el testimonio de que lo que pasa en el dengue no es para nada agradable el que tiene síntomas pero ahí como una meseta en la semana pasada en Argentina hubo menos casos que en las últimas 5 semanas que en el mes previo la última semana de marzo hubo menos casos los medios masivos no usaron esa información no dijeron absolutamente nada porque se está testeando únicamente al que está internado es que tampoco hay que tirar reactivo hay centros de vigilancia hay ideología los virus son muy políticos imaginate que cuando esta gestión inicia hace el escudo del norte y no permite el traslado de personas hace un bloqueo para disminuir las chances que la región centro que es la del verdadero problema no es Cuyo no es la Patagonia es la región centro que tiene más casos que el noreste o el noroveste entonces la forma de resolver un virus que se comunica a través de un mosquito es doble y hay partes que no las queremos decir una es meterse contra el mosquito y lo segundo es quedarse quieto es probable que la semana santa haya significado una mayor circulación del virus pero el mes de abril y las temperaturas de la región centro son las que se van a hacer cargo necesitas cuatro días con 15 grados ese va a ser va a ser lo más eficiente no se puede con un mosquito que se va adaptando y desplazando que viene de Brasil que es de donde más probablemente llegaron los casos a la Argentina y se distribuyeron decirle a la gente que ahora va a haber confinamiento para evitar que el dengue se transmita el confinamiento hoy sería una locura pero que desde el Ministerio de Salud de la Nación te esperen el frío para solucionar el problema aunque sea la información tiene que estar hay muchas cosas para hacer pero que te quiero decir la circulación de las personas el frío va a eliminar los mosquitos y van a volver a aparecer en septiembre pero espera que algo se haga por supuesto había plafón político para disminuir la circulación de las personas luego de la pandemia pero si para informar de acuerdo pero te quiero decir que la intervención es decir explicar por ejemplo la necesidad de por qué no tiene que haber charcos en la casa cuál es el motivo por qué las piletas que tiene circulación y tienen cloro no se da y si se da en otros lados es decir todo ese tipo de información es lo que ha faltado se podría haber hecho más es probable que se aprenda en base a esa vigilancia donde aparecen los casos la geolocalización se llama a definir en dónde es que el virus está circulando y en vez de hacerlo de la pandemia porque esta no es no sé si es epidemia la diferencia es que es endemia en las provincias del norte ya no importa ni el invierno no importa la época se transmite el año entero novedad número uno y novedad número dos se extiende a zonas que no tenían previamente ningún caso oye escuchaba la especialista que decía se va adaptando cada vez a climas más fríos el mosquito sí y le vamos quitando nosotros esa interacción con perros gatos mosquitos o construcción en la selva es la que también está ayudando la mayoría de las infecciones la gripe avial que vos nombraste es porque el ser humano interactúa con los animales de una manera nunca vista hasta ahora pero sí puede haber información tampoco hay que buscar un culpable para cada brote viral no pero si hay no escuché que en brasil sea lula el culpable de este brote de dengue pero si hay responsable de acuerdo pero no hay que responsable en tener que informar o responsable que haya vacunas o responsable que haya repelente porque hay responsable claro que sí pero tampoco podés regalar repelente para todos y todas no no es que el problema es que no hay si regalás va a haber menos bueno eso ahora se va a importar repelente medidas se toman pero ha habido una clara politización del tema en Argentina superior a los otros países de la región este es un problema como mínimo sudamericano sí de hace muchos años ya vamos a hablar del otro tema Facundo te quería preguntar cuestiones sencillas para vos no tan sencillas para los demás a ver por ejemplo ¿cómo se borran los datos que no te deja capacidad para el celular? es bastante es bastante raro el tema porque un usuario normal yo he borrado todo y aún así no tenés espacio es verdad por ahí te puede pasar que no sé si a todos nos ha pasado inclusive a mí claro que hay alguna aplicación que te ha guardado información caché o algún archivo que está fuera del del campo de visión de las aplicaciones de archivos normal cuando vos entras a tu aplicación de archivos a tu explorador de archivos digamos no los ves porque están ya borraste toda la foto todos los videos ya borraste toda la foto todos los videos pero de repente no sé Spotify te consume 40 gigas de canciones que en algún momento escuchaste que eso se llama caché entonces por ahí lo que suelo sugerir es que eliminemos todas las aplicaciones que están en desuso y entremos a la parte de configuración del teléfono la parte de aplicaciones y ahí sale un pequeño cuadrito abajo de la aplicación donde dice la cantidad de espacio que está ocupando entonces por ahí las aplicaciones que ocupan más podemos entrar y eliminar la memoria caché del mismo un ejemplo importante de esto sería Spotify ¿el Whatsapp te ocupa mucho? el Whatsapp se ocupa mucho cuando como yo tiene la misma base de datos de chats del año 2015 2014 yo tengo el mismo el mismo chat guardado historial de chat desde hace 10 años ¿y cómo podés evitar eso? hoy tengo que empezar a cero pero yo uso el Whatsapp mucho para trabajar entonces tengo por ahí registros y cosas que necesito tener y no existe una opción de che borrame lo que es más viejo de un año no existe entonces tengo que borrar todo o mantener todo y eso me complica la vida cada vez que cambio un teléfono estoy una semana sin Whatsapp con el restaurando archivos restaurando restaurando eso también es complicado y una cosa que podés hacer es en la configuración de Whatsapp destildar la opción que dice descargar imágenes y videos entonces cuando vos estás en el chat claro estás en el chat vas a ver para descargarlos o no entonces ahí lo elegís mucho pasa por ahí en los chats de los grupos de los barrios que empiezan a mandar publicidad y son siempre y de repente tenés 400 fotos de una milanesa 400 fotos de un huevo eso lo podés evitar de esa forma es decir te va a llegar el mensaje no vas a descargar el anexo ¿puedes archivar grupos? si pero no te hartaron los de un grupo determinado pero no querés irte silenciar para siempre y no te molesta o sea te va a aparecer la notificación pero no te va a sonar no va a vibrar ¿y cómo lo silenciás? tres puntitos silenciar y ahí hay una opción que dice para siempre hay que darle sin temor si olvídate a mí me agregan un grupo yo pongo silenciar para siempre y mando una captura en el grupo lo que hice o sea que sepan que yo no voy a leer lo rápido lo que me escriben en el grupo ni tampoco no lo vas a leer no no si a veces lo leo por ahí me pongo al día y leo de cada 100 mensajes uno en los grupos que hablan muchas cosas pero bueno en general es así eso que no tener un grupo de la escuela no si también uno de esos grupos es de la escuela dentro de los temas que muchas veces pasan hay aplicaciones en donde uno dice yo nunca le he bajado y están ¿eso se puede dar o no? me ha pasado algo muy raro el otro día mi teléfono me dice Samsung ha puesto en hibernación una aplicación que hace mucho tiempo con Ocupaz me decía un nombre con punto babel punto play no sé qué esa aplicación no la tengo instalada me meto a Google Play la busco la aplicación la investigué me fijé la ruta del archivo no la tengo instalada sin embargo mi teléfono la encontró y la puso en hibernación porque me ocupaba mucha batería ¿cómo pasó eso? hasta el día de hoy lo he estado buscando el tema no lo he logrado encontrar lo que se me ocurre es que puede ser un juego de una aplicación de estos de arcade que no bajás el juego sino que lo jugás online entonces por ahí la aplicación se descargó en una memoria temporal y se quedó ejecutándose pero no recuerdo pero si te ocupa la batería puede estar sacándote información es grave es grave sin duda puede estar minando puede estar haciendo una operación con alguna criptomoneda algo permanente utilizándote el CPU del teléfono del teléfono y plata para algún chico ¿eso se hace? si muchas de las aplicaciones que vos tenés que son gratuitas decís ¿cómo puede ser esto gratis? y qué casualidad que cuando lo bajo el teléfono se calienta mucho me anda un poquito más lento o me aparece alguna publicidad y están haciendo algo con los recursos ociosos de tu teléfono CPU memoria ¿y cómo podés averiguar? te vas a dar cuenta cuando tu teléfono se prenda fuego en el bolsillo caliente o decís ¿qué estoy haciendo? ¿por qué se está ocupando acá? porque hay alguna aplicación de estas que hay que borrar todo y ante la duda borrar todo teléfono a fábrica bajar WhatsApp de nuevo y restaurar el chat en la computadora ¿qué pasa con programas que vos sabés que no lo has pedido se han bajado y no lo podés borrar de ninguna forma? es aún peor en la PC porque en la PC Windows trabaja de una forma muy similar hace décadas entonces todos los que trabajan haciendo estos software malintencionados le han encontrado la vuelta a un montón de cosas porque lo lógico es que si es mi computadora yo le digo mira, este programa no lo quiero más desaparezca y no lo podés borrar de ninguna forma a no ser que seas informático y es que también te puede pasar desapercibido un informático que esté dedicado a esto abre al administrador de tareas de la computadora y por los nombres de los archivos que se están ejecutando ya se dan una idea de que esto es raro esto no debería estar acá y no hay nada abierto y vas a ver un bubble.exe y decís esto es raro mínimo es raro entonces lo eliminás y te fijás dónde está el archivo y lo eliminás pero eso ¿cuántas personas pueden hacer eso? no, no, es imposible y por ahí hasta pasa desaparezcan los antivirus pero aparte vos descubrís que ese programa nunca lo has pedido y tampoco se puede eliminar claro sobre todo computadora nueva que compras que ya viene con algunas cosas puestas no, no, pero te digo de estos archivos que son maliciosos que puede ser un virus no es fácil eliminarlo para el que no es especialista algo algo que siempre es importante dar una recomendación en esto es que las computadoras no tienen que almacenar información tuya la computadora tiene que ser un medio para accederla es un medio para accederla ahora la información la puedes tener en la nube de Google en la nube de Microsoft en una nube privada no tenés que tener archivos en el disco duro de la computadora eso es importante porque si la computadora empieza a tener algún síntoma de alguna cosa rara volvemos al tema veterinario tenés un síntoma apagá formateá instalá de nuevo tenés todos tus archivos en la nube hay quienes dicen que no es bueno tener antivirus que con el propio sistema de la computadora a veces más efectivo que esos antivirus que instalás y son más peligrosos es correcto hoy Windows 11 trae un sistema que ya viene incorporado que se llama Windows Defender que ya viene activado por defecto de fábrica pero ya lo instalás ya lo trae y es permanentemente actualizado es bastante bueno es muy bueno de hecho analiza porque la va entonces son insoportables si no pagas la licencia si no pagas la licencia de eso por ahí capaz que hasta es más molesto tenerlo instalado yo por ejemplo utilizo la PC sin ningún antivirus adicional y ante la más mínima cosa rara formateo Windows 11 nuevo y no entrar al sitio peligroso tampoco no también también hay que darse cuenta que se puede descargar y que no y cuando descargas algo que no tenga un punto exe al final o un punto bat porque te vas a dar cuenta que eso es un virus de acá a la China seguro el 90% de las veces te la va a bloquear Windows Defender eso para que te quedes tranquilo pero el 10 no pero el 10 no Gustavo el último tema de este bloque tiene que ver con alguien que lo hemos conocido como actor de Terminator también fue político antes había sido fisicoculturista austríaco si bien fue gobernador en California pero ahora nos enteramos que es humano también no es Terminator y tiene problemas del corazón ¿qué le ha pasado a Arnold? Arnold Schwarzenegger ahora tiene 76 años y tiene un problema cardíaco desde que nació en Austria una de sus válvulas cardíacas la más importante la que comunica la aorta con el corazón esa válvula aórtica nació con un defecto todos tenemos una válvula aórtica que tiene tres puertitas llamemos así la de él tiene dos y eso dificulta el trabajo de esa válvula aórtica y se va modificando con el tiempo empezó a practicar pesas a los 15 años fue Mister Universo a los 20 y Mister Olimpia siete veces consecutivas evidentemente no le impidió toda esa tarea física y algún agregado de haber tomado entonces bueno hizo dos juicios por eso dos periodistas juntaron la información de los esteroides anabolizantes y especularon si el motivo de su problema valvular tenía que ver con eso dos juicios que los ganó pero lo interesante es que a los 50 años él toma una decisión la válvula se había deteriorado mucho y él elige un tipo de cirugía cardíaca en la que su válvula pulmonar la ponen reemplazando a esa aórtica y una válvula de un donante va a su pulmonar y él podría haber optado por otra cirugía más duradera pero quería seguir a los 50 años haciendo actividad física entonces en 1997 se opera a corazón abierto por primera vez después de esa elección 20 años después empieza a fallar esa válvula pulmonar que era de un donante cirugía de urgencia número 2 a corazón abierto y en el 2020 a los 73 años lo operan por tercera vez y esta vez le cambian esa válvula aórtica que era de él y le ponen una protésica y ahora ahora nos enteramos que necesita un marcapaso porque a los 76 años tiene enferma la parte eléctrica del corazón ahora le ha permitido esta secuencia pero marcapaso hoy no es nada de lo que él ha tenido debe ser lo más sencillo y lo otro interesante es el acceso que él tiene a la calidad de estas intervenciones para una válvula que le dijeron que iba a durar pocos años llegó de los 50 a los 71 y él al no elegir una válvula metálica no tenía que estar anticoagulado cuando se hace esa primera cirugía la válvula derecha de él que estaba sana la ponen del lado izquierdo y un donante le brinda una válvula al lado derecho no se tuvo que anticoagular pudo seguir haciendo actividad física eligió seguramente asesorado por expertos y lo que iban a ser unos pocos años fueron 20 entonces esto es la medicina moderna es corregir los defectos en el momento oportuno y con la mejor estrategia que se adapte a tu elección de calidad de vida y excepto la segunda operación que fue urgente la válvula se había dañado y estaba en falla cardíaca las otras fueron programadas entonces probablemente por lo menos para los médicos Arnold Schwarzenegger tiene una biografía y una historia clínica si historia clínica tiene bastante para enseñar muchas gracias Patricia presentame quienes están con nosotros gente que hace mucho deporte Gustavo Sánchez que es triatleta Claudia Riveros y Ayrton Rubledo que ellos van a participar en el Ironman son de la asociación cordillera de teatrón así es somos de atleta de la asociación cordillera de triatlón bueno como dijeron acá vamos a participar este domingo y la verdad que y el Ironman consta de una disciplina bueno un triatlón de distancia media larga de los cuales consisten a 1900 metros aguas abiertas ¿dónde va a ser eso? en el dique Punta Negra dique Punta Negra está pronosticado a largar a las 8 de la mañana ¿está frío? sí sí está la mitad no esperemos después son 90 kilómetros en bicicleta de los cuales pasamos bueno bajamos del Interlagos vamos hasta pero es en ruta en ruta exactamente vamos por Uyum y bueno finalizamos acá en el centro dejando la bici ahí en el teatro bicentenario exactamente ahí estaría el parque cerrado y por último los últimos 21 kilómetros pedestrismo corriendo por el centro ¿y lo hacen en etapas o lo hacen toda una sola persona? porque viste que a veces se hace claro están las dos modalidades que es la posta o completo individual en este caso los tres que estamos acá lo hagamos individual digamos o sea no hay un corte claro exactamente es decir hacen las tres actividades exactamente así es las tres actividades ¿cuántas horas se preparan para una competencia? y todo depende mucho también de los objetivos de cada atleta generalmente nosotros por el nivel en que competimos todo le metemos entre dos tres y hasta cuatro turnos por día y le calculamos y estimamos dos horas cada turno podemos arrancar temprano gimnasio a media mañana podemos hacer una actividad de lo que es algún trote la bici siempre ahora en esta época que está más fresco en la siesta y por último cerramos la natación en la noche o tarde siempre variando los horarios ¿cómo hacen con los horarios? porque imagino que están estudiando están trabajando si es complicado por ahí nos organizamos con Gustavo más que nada nosotros dos y estamos siempre en contacto temprano coordinando para el próximo día ¿a qué hora se levantan por ejemplo ustedes comúnmente? y por ejemplo horarios de verano cuando empezamos con la preparación estábamos cinco de la mañana arriba para el primer turno de bici seis y media seis y cuarto ya me pasaba a buscar Gustavo que dice que en mi casa y salíamos juntos en bici claro si generalmente sobre esa hora más que ahora en el verano por los calores intensos y a la vez nos conviene nos facilita más para recuperar para otro turno más después si tenemos ¿cómo es la alimentación? y la alimentación también es algo muy importante en esto porque la verdad que son muchas horas y hay que tener una nutricionista así una guía y nada es un cuidado creo que es una de las bases para tener un buen rendimiento deportivo pero creo que proteína y lo que pasa que en esto te necesitas tener en el caso de los chicos que compiten muy fuerte necesitas una base de lo que es todo lo que es la alimentación en la parte de carbohidratos las proteínas un suplemento tiene que estar también acompañado y en la competencia pueden tomar alimentos tomar que puedan sí generalmente siempre llamo los geles deportivos exactamente los geles que es más fácil de comer porque directamente uno lo toma exactamente también están las bebidas isotónicas como Gatorade o algunas otras marcas que aportan hidratos de carbonos aminoácidos todo eso pero eso es un presupuesto lindo sí tiene un presupuesto aparte es un deporte que demanda mucho digamos en cuanto a lo económico más que nada mucho más si uno se quiere estar en un nivel de alto rendimiento y la proteína creo que más allá de los que puedan tomar un suplemento si lo que comen y no la proteína justamente cumple la función más que nada para suplementar la cantidad necesaria que uno no come exactamente o sea por ejemplo si una persona necesita consumir al día un ejemplo 30 gramos de proteína necesita comer no sé dos pechugas de pollo entonces por ahí la proteína lo que hace suplementa un poco esa comida y aporta lo que necesita el organismo digamos dentro de esto Héctor la musculatura en el caso de ustedes son músculos más alargados más fibrosos sí más que nada en esta distancia por ahí no se busca tanto la explosividad sino la resistencia aeróbica así que trabajamos mucho aeróbico muchas horas de entrenamiento cuando competimos en distancia sprint que son 750 metros de natación 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros de trote ahí sí se busca estar explosivo potente y estar con una musculatura firme ¿y cuánto es la recuperación después de una competencia de este tipo? es mi debut no te sabría decir estoy no, está el segundo año que compito competí el año pasado pero por ejemplo no puede haber una carrera dentro de 10 días y el año pasado había corrido bueno corrí el Ironman y a la semana el otro domingo corrí el Ex Terra que también era triatlón pero este era en montaña y bueno la verdad lo hice más que nada para disfrutarlo y competir exactamente y no, después de esa carrera sí sentí todo el cadenazo sí, sí y voy la primera vez no, no yo ya me dedico a lo que es la distancia lo que es medio y full así que he caminado bastante por ahí no hace muchos años pero pero sí ya tengo ya bastante encima por último para el que quiere ir a verlo ¿cuáles son los lugares más entretenidos donde van a poder ver mejor? y la parte pedestre sí la parte pedestre que es acá en la ciudad va a ser la más también la parte de bici porque bueno hay un tramo que venimos por Libertador y subimos lo que es lateral de circunvalación que llegamos hasta cerca de la avenida Rawson por la circunvalación entonces por ahí va a estar bueno también que pueden ver la parte de ciclismo y bueno como después dijo Claudia la parte de periodismo en el centro salen desde acá del teatro exactamente ahí está la T2 sí está bueno porque ven cómo llegan con las bicis cómo se calzan las zapatillas toda la transición eso también está entretenido hay muchos puntos en los que se puede con poco traslado se puede ver en la misma vuelta dos veces bueno eso lo vuelve que tengan éxito principalmente bueno obviamente que está el objetivo de llegar lo más lejos posible pero también poder medirse con gente que viene de otros lados sí sí vienen buenos atletas de otros lados de Buenos Aires Chile Brasil he escuchado también que vienen han venido gente de Andorra me decían ahora en la pileta así que va a estar entretenido el trato que superan los 60 70 años que van a competir sí también sí hay muchas personas tenemos tiempo Juan mucho pero para esto mayor que van a competir